¡Suscríbete al canal! Conocimos en su historia, en sus instalaciones, conocimos mucho más de sus disciplinas, todos los deportes que se practican, además también de conocer a sus deportistas referentes. Este será una de las promesas, además de las distintas notas institucionales que vamos a compartir con todos ustedes a partir de este momento y durante la próxima media hora. Mariano Rodríguez es mi nombre, desde aquí los voy a acompañar en las palabras y en la conducción, en todo este desarrollo y en un gran programa que preparamos para ustedes. Por eso, no se muevan, tras los títulos nos metemos de lleno en el desarrollo de nuestro programa de hoy. En Televisión les ofrecemos una propuesta diferente, recorrer el país pero a través de distintas historias, historias basadas en el deporte, lo que nos convierte en el programa deportivo más federal de la región. Una propuesta distinta para conocer lugares y también distintas historias. En la pantalla de América Sports, los esperamos. Y ahora sí, tras los títulos de nuestro programa nos metemos de lleno en el desarrollo de esta edición de hoy. Como les prometí, estamos en San Justo, aquí nos quedamos durante esta próxima media hora para conocer este club de referencia, como lo es San Justino, todas las actividades que se practican en este club. Entre ellas, claro, el fútbol, fútbol de primera que tiene a su entrenador, hablamos de Sebastián Bueno, un gran referente a nivel nacional del fútbol, ya que durante la era de Peckerman, en el año 2001, se coronó campeón mundial sub-20. Está colaborando con toda su experiencia en este club para guiar a más chicos y a todos los deportistas que en fútbol se refiere nacen en esta institución. Con él hablamos y nos va a compartir mucho más de su experiencia, pero no será la única entrevista. En cuanto a natación, justamente estando aquí en una pileta olímpica, tuvimos la posibilidad de hablar con Ayrton Mainero, un joven nadador también que se coronó como campeón en 100 metros libres de esta disciplina. Y hablamos a propósito, no solamente con él de sus experiencias, sino también con su entrenador, que nos cuenta muchísimos de los detalles de cómo ha llegado justamente a tener esta carrera brillante que tiene un futuro inmenso. Y como si esto fuera poco, en la nota institucional dialogamos con el presidente de la institución. Nos referimos entonces a la figura de Marcelo Neme, el presidente de la institución, que muy amablemente nos abrió las puertas de este club para contarnos todas las disciplinas que se desarrollan en él. Y además también cómo desde muy chico se lleva a los jóvenes deportistas, no solamente a ser cada vez mejor en el área deportiva, sino también en el área social y cultural. Por eso, la siguiente entrevista la compartimos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Sebastián Bueno, estamos en el Club San Justino, en la provincia de Santa Fe. Yo soy oriundo de Junín, me formé como futbolista en Junín. Estoy acá en San Justo por una decisión de vida. Conocí a mi pareja y después de volverme de mi última etapa como futbolista, vine a rehacer mi vida acá. Yo me inicié profesionalmente en Sarmiento de Junín, después tuve un paso por el seleccionado sub-20, campeón del mundo en Argentina. Estuve en Banfield, en Quilmes, en Unión de Santa Fe, en La Serena, en Chile. Y después, bueno, terminé los últimos seis años antes de volver acá, en Italia. Esta es mi primera experiencia como técnico. Acepté porque los conocí a los chicos, porque también estuve un año jugando acá. Hemos salido campeones con chicos que ahora los estoy dirigiendo. No, bueno, la similitud obviamente es la manera de trabajar, sacando las diferencias, obviamente, cuando es profesional y amateur. Que ya la palabra lo dice, que uno vive para eso. Y lo único que hace es dedicarse esas dos horas de entrenamiento y pensar en estar bien y dar lo mejor el día del partido. Esto es totalmente diferente. Acá los chicos tienen su trabajo, acá los chicos tienen otras preocupaciones y nosotros muchas veces priorizamos eso. La primera del Club San Justino disputa el campeonato de la Liga Santa Fe, un torneo de 19 equipos. Nosotros tenemos la suerte que los chicos, más allá del trabajo, ponemos un horario para que puedan estar todos. Se sacrifican, vienen y entienden que el compromiso es grande. Y bueno, a uno lo llena de orgullo saber que estos chicos dan todo por esta camiseta, dan todo por los mismos compañeros. Buscamos que el grupo se haga fuerte. En ningún momento de mi carrera pensé que iba a ser entrenador de fútbol. Y si siempre hay que hacer un agradecimiento, son para mis viejos que me han formado. Soy lo que soy gracias a ellos. Agradecerle a la gente de San Justo, de San Justino obviamente. A los chicos obviamente, que son fundamental para todo esto y que la verdad cada día el cariño es más grande. Y bueno, saludar a la gente de Junín obviamente, que está mi mitad allá. Y bueno, que pasen unas lindas fiestas y que sea un buen año para todos. Hola, buenas tardes. Soy Ayrton Mainero. Me encuentro en el Club San Justino y practico natación en dicho lugar. La natación significa para mí una gran disciplina. De ella aprendí muchos valores, a respetar, a ser responsable. Me eduqué a través de ella. He llegado a ser campeón nacional en 100 metros libres, en 50 metros libres. Hasta una vez pude llegar también a los 200 metros libres. Lo logré también en los 100 mariposas y en los 50 mariposas también. En particular la natación me llama mucho porque es como una pasión para mí. Encontrar un espacio, tranquilidad, un lugar de paz. En natación empecé de muy chiquito. Mi ciudad natal sería en Videla, San Justo, Santa Fe. En donde de muy chiquito empecé ahí solo aprendiendo nomás a nadar. Después cuando empecé la secundaria acá en San Justo, comencé por las Olimpiadas Santa Fecinas. Empecé a entrenar en el Club San Justino. Y de ahí ya quedé y quedé como para siempre. Para mí el Club San Justino es como llevar una bandera en el corazón. Siempre me esmero para que el Club San Justino llegue, o sea, sea reconocido. El Club San Justino me dio todo porque siempre vine, pude entrenar, tuve las instalaciones y demás. Vengo acá a cuatro y media de la mañana y a las cinco arranco a nadar. Nado de cinco a siete de la mañana. En ese horario me voy a la escuela. Salgo de la escuela, voy a mi casa de nuevo, meriendo. Vuelvo acá a entrenar de siete a nueve. Lo que quiero dejarle a los chicos que se están metiendo en esta disciplina es que nunca bajen los brazos y que siempre se esfuercen porque quieran lograr lo que se proponga. Soy Mario Mendoza, profesor de Educación Física. En este momento estoy trabajando en el Club San Justino de la ciudad de San Justo en la especialidad de natación. Y bueno, teniendo a cargo el plantel que compite en la Federación Santa Fecina. Y bueno, enseñamos a competir, enseñamos a participar, enseñamos a entender de qué se trata esto. Ser un federado no es ser un nadador recreativo. Requiere una mayor responsabilidad, un mayor compromiso porque el entrenamiento es muy amplio. No es solamente la carga física, es la nutrición, es la parte de descanso, es tratar de que tenga todos los elementos como para que pueda entrenar. Nosotros nos medimos a nivel nacional y Ayrton está entre los tres mejores velocistas de su categoría. Ayrton tiene una programación especial donde es para velocistas, pero estamos tratando de generar bases para que él pueda a futuro poder desarrollar más sus capacidades. La pileta de San Justo es de gran importancia, no solamente para el Club San Justino, sino para toda la ciudad y muy meritorio el trabajo que hace el club por mantener su pileta climatizada. Los objetivos básicamente son los chicos quienes se los ponen. Nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso. Yo siempre agradezco estar en este ámbito porque es lo que a mí me motiva a seguir, a levantarme todos los días con una ilusión. Que tener este tipo de deportista para mí es una satisfacción. Mi nombre es Daniel Godoy, soy el entrenador de básquet del Club San Justino. Yo elegí ser entrenador de básquet de grande. Cuando me tocó dirigir a nivel profesional tenía un sentido, pero cuando se trabaja a nivel formativo es ver la vida a través del juego del básquetbol. Es tratar de instruirlo a los chicos en los conocimientos del básquet, en la nutrición, en cómo manejarse fuera de la cancha. Nosotros estuvimos jugando federal hasta el torneo pasado. El chico tiene derecho a ganar, a perder. No pasa a ser un perdedor porque pierda. Tenemos que seguir haciendo lo que hacemos lo mejor posible, de la forma más honesta posible. Y sin lugar a dudas, de esa forma a todos nos va a ir mejor. Hola, soy Luca Fossati. Juego al básquet. Tengo 16 años y soy de San Justo. Y nada, es un amor que tengo desde muy chico, desde los 5. Me formé en este club, me estoy formando en este club. Somos 20 chicos, de más o menos de 17 a 13 años. Fueron convocados como para mejorarlos individualmente. Para Semana Santa o principios de abril vamos a estar viajando a un torneo internacional en España. Y vengo al club toda la tarde hasta las 11 de la noche, día y media. Siempre te da algo para la vida. Vos aprendés algo que en la vida te va a ayudar. Es un deporte muy lindo. Es muy apasionante. Hola, soy Marcelo Neme. Soy el presidente actual del Club San Justino. Me crié al lado de estos colores y dentro de este club. El club nace en 1912. Y hoy tenemos alrededor de 15 actividades. Tenemos desde un jardín de infantes hasta una colonia de vacaciones para la tercera edad. Y cuando deje de ser presidente voy a seguir estando, esté quien esté. Fue un año duro en la parte económica. Y terminar con un proyecto que teníamos de hace dos o tres años, que era un playón deportivo. Vamos a hacer un proyecto integral en lo deportivo, donde ya contratamos algunos profes nuevos. Vamos a poner más énfasis en el que es el deporte femenino. Contamos alrededor de 2.000 socios. Un 40% de los chicos están becados por el club. Si bien recibimos un apoyo importante en el municipio y la senaduría, la función del club es integrar a los chicos. Que el chico venga, formar San Justinista, que eso para nosotros es importantísimo. Sí, nosotros tenemos un evento anual, que es el bingo del Club San Justino, que es el bingo más antiguo de la provincia. El club está saneado, está sin deuda. Sí, agradecerle al San Justinista que nos acompañó todo el año, ya sea con la cuota de socios, con el bingo, viniendo a los distintos eventos que tenemos. Primero, agradecerle a ustedes, que para nosotros es muy importante que un medio nacional esté difundiendo las imágenes de nuestro club y las distintas actividades y dándonos a conocer. Y bueno, esperemos que el año que viene estemos todos los San Justinistas unidos y tirando para adelante, como es costumbre nuestra acá, peleándola. Y saludo a toda la gente de San Justino y seguir para adelante, nada más. Rubí Rubí es marca con identidad propia, llevando la carga del símbolo y la identidad. Estudia incansablemente los mercados de la moda, desarrollando toda su creatividad y siempre innovando con tecnología de punta. Las piezas son proyectadas por la diseñadora y trabajadas a mano en el banco joyero. Rubí Rubí es lujo argentino. Rubí Rubí es marca con identidad propia, Rubí Rubí es marca con identidad propia, En Santiano nos ocupamos de ofrecerte todos los productos para la etapa final de tu obra en construcción o remodelación. Contamos con cuatro sucursales, en Reconquista, Provincial Santa Fe, Román Santa Fe, Resistencia Chaco y Goya Corrientes. Además de trabajar con las marcas más importantes del mercado, entre ellas Reno, Ilva, FB, Roca, Ferrum y Cerámicas Cañuelas. Visítanos en www.santiano.com.ar En la red social Facebook, buscanos como Santiano Construcciones. A través del desarrollo de sus actividades, Algodonera Avellanera Sociedad Anónima, integra verticalmente la totalidad del proceso algodonero, acopio, desmotado, hilado y tejido, confección de prendas de vestir y fabricación de algodón hidrófilo, productos derivados y específicos. Y la empresa posee dos hilanderías localizadas en Argentina y Brasil. Para conocer más de nuestra empresa, visite www.vicentin.com.ar Vení a Volpato Centro y encontrá todo el confort para tu hogar. Conocé nuestras promociones en productos de verano, nuevas tecnologías, aires acondicionados y gran variedad de muebles y colchones. Visita cualquiera de nuestras sucursales y enterate de las posibilidades que tenemos para financiar tus compras. Volpato Centro, en un solo lugar, todo para su hogar. Más información en www.volpatocentro.com.ar Y en el comienzo les había prometido quedarnos con dos de los clubes de referencia de San Justo. Uno el que acabamos de ver, San Justino, pero también nos fuimos a conocer todas las instalaciones y además de las disciplinas que se practican en el Club Colón. Allí estuvimos con dos de los organizadores de un evento realmente conocido en toda la región, como lo es el Coloncito, un festival de fútbol infantil que reúne a varios jugadores que recién están iniciando en el mundo del fútbol. Allí estuvimos con Diego Astoreca y también con Mauricio Belletti, que son los organizadores de este encuentro, que comenzó hace mucho tiempo, estuvo en un impas y ahora con una fuerza realmente y una pujanza impresionante se vuelve a hacer de todos los habitantes de esta región. El Coloncito y los detalles en el Club Colón, en la mano de los organizadores. Mi nombre es Diego Astoreca, secretario de prensa del Club Colón de San Justo y estamos aquí en el Estadio Félix Colombo. Bueno, contarles que el Coloncito surgió allá por el año 2000, se han hecho 15 ediciones y a partir de este 2017, junto al profesor Mauricio Belletti, estamos en la organización. Nosotros en este primer año lo que apuntamos es a unir todas las ligas del centro norte de la provincia de Santa Fe y hemos encontrado clubes de 4 o 5 provincias que nos van a estar acompañando. Hay un sistema de ambulancias que ya está reservado para que estén continuamente en el club. Se van a estar jugando las diferentes competencias que van a ser Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce. Sin duda que también ponemos en juego la Copa Fair Play que se la llevará a aquella institución que mejor haga las cosas en general. Muchas gracias a ustedes por acercarse hasta San Justo y que cierren de la mejor manera este 2017. Bien, mi nombre es Mauricio Belletti, soy coordinador del torneo Coloncito. Para mí es una segunda casa, lo va a hacer siempre, pase lo que pase. Como deportista he aprendido de cada técnico, de cada profe que he tenido, de cada compañero que he tenido y de cada rival. Si uno no pierde, no se preocupa por mejorar y este es por ahí el espíritu que también queremos lograr en el Coloncito. La comunidad de San Justo va a estar abocada para este torneo, así que algo muy importante y estar a la cabeza junto con Diego con esto es algo que nos llena el pecho y esperemos que salga bien. ¿Cómo le están pasando? Esperamos que muy bien como todos nosotros. Tenemos todavía mucho más programa por delante. No quiero olvidarme de agradecer como siempre al Club Atlético Montegrande que nos cede las instalaciones de todo lo que tiene que ver con sus distintas disciplinas. Estamos aquí ahora en el sector de piletas donde están entrenando varios de los competidores que se consagraron en el tercer lugar de 24 equipos en el torneo Clausura 2017 de FENADO. Es realmente un privilegio y un honor poder compartir con distintos deportistas, en este caso el Club Atlético Montegrande en la provincia de Buenos Aires. Pero dejamos de lado por ahora el deporte. Vamos a meternos también en las notas institucionales. Rodrigo Borla es senador provincial justamente de San Justo y nos cuenta mucho más de cómo se trabaja también desde el brazo político para poder llegar a todas partes con las distintas disciplinas, fomentar el deporte y también las instituciones locales. Con él dialogamos y la entrevista la compartimos con ustedes a continuación. Bueno, mi nombre es Rodrigo Leandro Borla, soy senador provincial por el departamento de San Justo y nos encontramos en este momento en lo que es el campo de deportes, la cancha de fútbol del Club San Justino a la vela de la Ruta 11. Bueno, San Justo tiene un clásico histórico donde Colón y San Justino, bueno, comenzaron sus actividades, dos clubes que son modelo en su infraestructura, donde todo el mundo espera ese fin de semana de clásico Colón-San Justino, San Justino-Colón y aquellas personas que vienen de afuera, incluidos de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, cuando ven estas instalaciones realmente quedan sorprendidos porque no hay muchos clubes con este desarrollo de infraestructura. Apuntar a formar al ciudadano o a la persona. Después si tenés un Edito Mainero que está nadando o tenés un Elio Fernández que vino que no era acá pero estuvo aquí, bueno, bienvenido sea, un Cayo Enría, bienvenido, pero primero la persona, después obviamente es el deportista. En el caso nuestro tenemos tres funciones fundamentalmente. Una de ellas es una relación directa con la área de deporte de la provincia, que es una subsecretaría. La provincia de Santa Fe tiene lo que se denomina el COPRODE, que es el Consejo Provincial de Deporte, que todos los años a todos los clubes que tienen actividades deportivas le hace un aporte. Y la tercera función es el de intermediario, entre la institución deportiva y el gobierno provincial. Cada peso que se pone en un club es una inversión en un chico. En la municipalidad se trabaja fundamentalmente en la contención, en la reinserción y en la revalorización de la persona como tal. Donde el deporte es un tema fundamental, pero el desafío con Nico y con las gestiones que vengan es el gasoducto ya conectado, digamos, a la red para poder generar en la vivienda o en la parte industrial, lograr la famosa autopista o autovía de Santa Fe hacia el norte. Bueno, yo tengo un proyecto de ley que es de mi autoría, que son inembargables, en la provincia de Santa Fe, por una ley de quien habla, son inembargables los bienes de los clubes de barrio. Bueno, agradecerles a ustedes una buena estadía en San Justo y felicitar a todas las instituciones deportivas de la ciudad de San Justo, del departamento, de Santa Fe y de Argentina, porque son la célula madre donde la familia se reúne. Los problemas se asocian con más educación y con más afecto y con más amor. Eso está en la familia. La pasión, parador, bar y comedor. Una parada obligada en San Justo. Somos especialistas en comidas rápidas. Las hamburguesas, hechas en el día sin conservantes, cuentan con gran tamaño, exquisitas y totalmente llenadoras. Además de nuestras especialidades en comidas al plato, las que cuentan con dos guarniciones para brindar una mayor satisfacción. La pasión, parador, bar y comedor. Ruta 11 y 9 de julio, San Justo. Teléfono 03498 11 89 85. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos. Es cuidarse y es amarse siempre juntos. La familia es todo. La salud es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. En Hotel California será amablemente atendido por sus dueños ofreciendo una estupenda combinación de confort, servicios y todas las comodidades para que usted se sienta como en su propia casa. Hotel California cuenta con 35 habitaciones con capacidad para 90 personas y un servicio completo como para que su visita sea grata y placentera. No deje de consultarnos por disponibilidad. Haga su reserva al 03498 427470 o visítenos en 9 de julio de 1972, San Justo. www.hotelcaliforniaweb.com.ar Vení a Volpato Centro y encontrá todo el confort para tu hogar. Conocé nuestras promociones en productos de verano, nuevas tecnologías, aires acondicionados y gran variedad de muebles y colchones. Visita cualquiera de nuestras sucursales y enterate de las posibilidades que tenemos para financiar tus compras. Volpato Centro en un solo lugar, todo para su hogar. Más información en www.volpatocentro.com.ar Mi nombre es Sebastián Martínez, soy jefe de sucursales en la firma Volpato Centro. Es una firma familiar que ya tiene unos 10 años más o menos de experiencia en el rubro. Nos dedicamos básicamente a lo que es artículos del hogar, también tenemos colchonería y mueblería. Son 14 sucursales que se encuentran en el centro de la provincia de Santa Fe. En esta sucursal arrancó la firma. Nos destacamos por algo, que es la atención, es la gran financiación que tenemos, financiación propia y la llegada en diferentes puntos de la provincia. Y seguimos pensando en crecer aún más. Mirá, en un solo lugar, todo para tu hogar. Y es tal cual como lo dice el eslogan. Mirá, Volpato Centro es uno de los cuatro principales sponsors del Club Colón de San Justo. Súper agradecido con todos nuestros clientes y amigos, porque realmente hoy acá tenemos amigos. Así que desearles unas muy felices fiestas, un muy próspero año nuevo. Desde Volpato Centro al contrario, agradecerlos a ustedes por haberse acercado y tenernos en cuenta para este reportaje. Y como te dije antes, en Volpato Centro, un solo lugar, todo para tu hogar. Estamos llegando lamentablemente al cierre de nuestro programa. Le hemos pasado muy bien y espero que a ustedes también. Bien, les agradecemos muchísimo por su presencia y que está allí del otro lado. Y no se olviden que todos los domingos a las 18 horas pueden volver a ver este especial. La repetición también aquí en la pantalla de America Sports. También a través de nuestros canales en las redes sociales. Estamos en YouTube, allí nos encuentran como Television AM Sports, en nuestra red social Facebook y también a través de nuestra cuenta oficial de Instagram. La semana que viene vamos a seguir disfrutando de la provincia de Santa Fe y muchas más historias ligadas al deporte. Pero será en la vecina localidad de Venado Tuerto, que tiene realmente una pujanza impresionante ligada al deporte. Y les vamos a mostrar y dar a conocer historias y detalles de todo lo que recabamos en cuenta de información allí. No me quiero olvidar de agradecer a la figura del gobernador Miguel Ángel Leche, que nos permite trabajar, nos posibilita llegar a todas partes aquí en esta linda provincia. Y por supuesto también el agradecimiento a San Justo, a su intendente y a toda su gente que nos ha realmente entendido de una gran manera. Mariano Rodríguez es mi nombre, con el placer de siempre los acompañé a lo largo de esta jornada. Nos reencontramos el próximo miércoles a partir del mediodía, como siempre, con más Television en la pantalla de America Sports. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!